Gracias y respeto para todos ustedes, buenas tardes, pónganse cómodos, bienvenidos, comenzó el programa líder del mediodía, no hay para nadie. De música por todo rincón, y vamos llenando corazones, de música por todo rincón, y se baila así, 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 y se baila así. Porque donde quiera que llegamos, siempre le traemos alegría, porque donde quiera que llegamos, siempre le traemos alegría, no hay un corazón que se resista, a bailar esta música mía, que no hay un corazón que se resista, a bailar esta música mía. Y se baila así, 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 y se baila así. Buenas tardes, qué rico se siente saber que a esta hora del mediodía, la familia dominicana tiene un nuevo programa, un programa que llegó para quedarse gracias al corazón de todos ustedes, que ya son parte importante de nuestras vidas. Nos hacen falta cuando no los tenemos, y es por eso, que todo este equipo humano trabaja con el corazón en la mano, para llevarle la mejor propuesta televisiva, con el sello indiscutible de calidad del grupo telemicro en el aire, la maquinaria más poderosa del entretenimiento de extremo a extremo, bienvenidos. Nuevo, hermanos Rosario, atacando desde el centro de la televisión popular, nuevecín, punto, lo nuevo, Rafa Rosario. Nuevo, hermanos Rosario, atacando desde el centro de la televisión popular, nuevecín, punto, lo nuevo, Rafa Rosario. Nuevo, hermanos Rosario, atacando desde el centro de la televisión popular, nuevecín, punto, lo nuevo, Rafa Rosario, atacando desde el centro de la televisión popular, nuevecín, punto, lo nuevo, Rafa Rosario. amigos televidentes que nos dan fuerza energía para cada día llevar una mejor producción depurada para ustedes. Saludar a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que nos sigue a través del Mico Internacional. Hoy, como siempre, un súper contenido. Ahí estamos escuchando lo nuevo del príncipe Frank Reyes, que a propósito, justamente hoy, hoy es jueves. A partir de las 4 de la tarde esperamos a todos ustedes. Motívate para que venga a participar. ¿Quién sabe si la suerte te acompaña y te lleva 200 mil pesos a tu casa si canta la canción como Frank Reyes en el video que te amaba? A las 4 de la tarde aquí en la instalación entre Mico y Sartice te esperamos para que participes en este casting y puedas llevarte 200 mil pesos. Buenas tardes. Bienvenidos. Si tu amor sería incierto mi destino pero un día comprendí que tenía que amarme más a mi niña de lo que yo te amaba a ti tu amor me cegó fuiste siempre la razón de mi existir te quieres ser yo pero ser siempre lo que quisiste tú pero ya no es lo mismo es otra historia mi amor ya no es tu amor llegué a pensar que no sería capaz ni amar a nadie más después de ti tra, 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 tra ella le gusta el tra hola, hola, muy buenas tardes república dominicana, mundo, país bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa que llegó para quedarse de aquí lo emocionaremos con un super mega contenido que usted no se lo puede perder ella le gusta el tra ella le gusta el tra no se lo puede perder muérfete heavy muérfete heavy muérfete heavy muérfete heavy muérfete heavy las cintas hay un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonando el tema de Elvis Martínez, el jefe, inaugurando el espectáculo de la Avenida España, Santo Domingo Este. Este sábado Elvis Martínez, repertorio completo, súbulo un chín, súbulo un chín, 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 un chín. Este sábado inauguramos Andy Espoma, de las 10 de la noche, Miriam Cruz, Elvis Martínez y las bailarinas extremas. Aunque me cueste la vida, no voy a dejar... ¡Sube! ¡Rompe bocinas! ¡Tema bueno de Elvis! ¡Rómpela! No me importan los castigos, voy a convertirme en un ladrón... ¡Hermoso! ...y robarme tus sentimientos... ¡Rompa! ¡Rompa! Sólo te pido... ¡Rompa! Negra, llévame a la romba... ¡Y el que me gusta! ¡Romba! ¡Mamili dame... ¡Romba! ¡No me saques de la romba! ¡Aunque no te pidas dame romba! ¡Hey! Mientras yo te viva... Fuera de la tumba, pase lo que pase Yo sigo en la rumba, mientras yo te vivo aquí Fuera de la tumba, pase lo que pase Yo sigo en la rumba, ella es la chica que me gusta y me aloca en la boca Ella es la enra que me besa en la boca y me eriza y me pone a testar Pero si ella se me va como ha dicho, si se le va a ser remontos en rumba O si ella se busca otro nicho, ya seguro que yo sigo en la rumba Fuera de la tumba, pase lo que pase Fuera de la tumba Fuera de la tumba Es de Sábado, antes por dar en la Venezuela, Miguel Ojo, no estás atendiendo tu mercancía y otro está merodeando Ojo, que gastas el tiempo en otras mujeres y a mí no me haces caso No soy de hierro, soy humana, me dejas sola siempre en casa Soy loca, barranda y borracheras, está aumentándote la cuenta Después que todo esté perdido, no será culpa ni el dedico Mi meta al salir de casa, era un marido Tanto la tuve, amores contigo, único hombre que he querido Todos nos juzgan sin razones, como si fuera un pecado El que tú me estés queriendo, y el que yo te esté adorando Tanto, tanto Nadie comprende que lo nuestro es un amor tan sano Que Dios nos trajo al mundo, el uno para el otro Para amarnos A escondidas buscaré, la manera de verte Aunque sea por un instante Y si es prohibido nuestro amor Lucharé hasta lo imposible Y a escondidas te veré Todas las tardes, escondidas No es un pecado nuestro amor El amar es lo más sano que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos al llorar Y olvidarnos del mundo En un éxtasis de amor A escondidas Y a escondidas te veré A escondidas Y a escondidas La manera de verte Aunque sea por un instante Y si es prohibido nuestro amor Lucharé hasta lo imposible Y a escondidas te veré Todas las tardes, escondidas No es un pecado nuestro amor El amar es lo más sano que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos al llorar Y olvidarnos del mundo En un éxtasis de amor A escondidas Y a escondidas te veré A escondidas Te daré mis besos y mis caricias Te daré mi amor para toda la vida A escondidas te amaré Yo te buscaré A escondidas de mañana A escondidas Escondidas al mediodía Te entregaré mi vida A escondidas Te amaré A escondidas Yo te buscaré Si es necesario Sí Me robaré tus besos Sin que nadie me lo impida A escondidas Te amaré A escondidas Yo te buscaré Y solo tú y yo Y solo tú y yo Llenos de pasión Vida mía Que nos critiquen No importa que nos critiquen Es que nos amamos Es que nuestro amor es abrazón A escondidas A escondidas Yo te quiero Eso no Que bueno así A escondidas buscaré La manera de verte Aunque sea por un instante Y si es prohibido nuestro amor Lucharé hasta lo imposible Invisible y a escondidas Te veré Todas las tardes Escondidas No es un pecado Nuestro amor El amor